La idea de que necesitamos proteger este planeta en sí es una idea retorcida, porque no es por nosotros que el planeta está allí, es gracias al planeta que nosotros estamos allí. Incluso pensar yo y el planeta es una noción completamente equivocada, porque lo que llamas como yo mismo, la presencia física de quien eres, es solo un afloramiento de este planeta. Lo que sea que experimentes como parte de ti mismo, con eso nadie tiene que decirte, por favor cuida esto, de cualquier manera cuidarás de ello. El planeta es para todos nosotros y no podemos existir aquí por nosotros mismos. Nuestra existencia aquí no es por nuestra actividad económica. Ahora mismo estamos hechos para creer que es debido a los porcentajes de crecimiento que están sucediendo en este país que vivirás bien. No, viviremos bien aquí si todo es verde, hermoso, el agua fluye, el aire es puro, viviremos bien aquí. Esta idea debe entrar a la mente de cada ser humano, a la mente de cada ciudadano, a la mente de cada niño. Siempre debes ser consciente de la vida, aparte de la vida humana. La mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de los seres humanos, así que les recuerdo que debes estar consciente de todo lo que está vivo. Un árbol, una planta, una hoja de hierba, un saltamonte saltando, debes estar vivo para todo. Constantemente el aire que nos rodea, está entrando y saliendo de nosotros y esta es la base de nuestra vida. Lo que exhalas, los árboles inhalan. Lo que exhalan los árboles, estás inhalando. Hay una transacción constante en marcha. Si detenemos este proceso de respiración por un minuto, entendemos que sin realizar transacciones con el aire que nos rodea, no podemos vivir por un momento. Similarmente, a nivel del agua y a nivel de la tierra, esta transacción está en marcha. Entonces, ¿cómo mantenemos la atmósfera a nuestro alrededor, los cuerpos de agua a nuestro alrededor, determinará la naturaleza y la calidad de nuestra vida? La atmósfera a nuestro alrededor, los cuerpos de agua a nuestro alrededor,